Deja de soñar conmigo, que te digo yo que no, tío María, créeme Que risa me ha salido, ¿no? Más rara Que eras tú, que a mí me engañas Yo te engañas tú sola, yo te he dicho que lo tengo, eres tú que dices que lo tengo Uff, tío, es que te puedo ponerme a GTA y ver a ver si tienes el juego María, que no tiene nada que ver, que me veas un personaje ahí, no tiene, o sea... Que no, tengo que abrir cuatro Sí, a mí no me ha dado, que no estoy loca, yo te vi Yo te vi Bueno, a ver, lo estoy, pero te vi, lo estoy, pero te vi Si ves a mi personaje, te asustas, tío Te tiras para atrás Por eso me asusté Están en mapas, ¿eh? No, están aquí, están a tu derecha En mapas, esos mapas, cochina Mmm, madre, cochina Se la comió un wifi, ese hombre, chaval Eh, hola Ciego Ajá, hasta luego Que eras tú, a mí no me engañas Cuidado, ¿eh? Está la Valkiria, ¿eh? ¿Quer? Valkiria y mute Ah Miro cámaras Bueno, tiro Twitch, ¿vale? ¿Ya? Sí, ya, me la juego No... Yo diría que eres una mujer, ¿no? Es que no sé, tío Tienes ojos de mujer Soy un hombre ¿Sabes? Tienes los brazos bajo tierra, tío Tienes los brazos bajo tierra, tío Tienes los brazos bajo tierra, tío Llega, me ha matado ¿Qué haces? Ust, yo casi te pongo un tiro Tira a sus ojos, azules Vale, que los he visto a todos Pero... No, pero no No, pero no Dios mío Cochita Ya somos todos Hay una tachanca, loco ¿Por qué dices loco? Hay una... ¿Por qué? No, era gente que dice loco Ah, de tu pueblo, dice loco En tu barrio Y todos, dicen loco Loco, a mí te pinche, a filipollas Yo digo Aquí en Paria ¿Cómo has hecho eso? Te estoy viendo, hijo de puta Estáis la이를quine, tío Te estoy viendo el pie, tío Toma aquí Toma, payaso Ah, 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 ah Aquena 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 Adobe Pero está dentro de más Marieta, paso el dron Y hay que, muy guay, ir dentro, María Puso el dron Eh, ¿te he visto? A uno pasar la puerta Está en la habitación pequeña Le pego un tiraco que se ha quedado a media vida Por lo menos ¿Me hago una ace? O por lo más Hay una más dentro Que me hago una ace loca Que me hago una ace loca con mi tigre Loca, loca, loca Que me hago una ace María tienes una ahí, la habitación pequeña María me queda uno Vale, yo te lo encuentro Está ahí la habitación pequeña, no vayas Está aquí, está aquí, está aquí conmigo Vale, vale, espérate Está en la habitación del puto En un escudo ¿A la esquina? A tu derecha, ahí, ahí, míralo ¿A mi derecha? No, se lo van a cargar, se lo van a cargar Se lo van a cargar Está por ahí No, no, no No me pongo nervioso, no me pongo nervioso Es que se lo va a cargar, tío María, que no, que no se va a cargar Escúchame, escúchame Se lo van a cargar María, ¿me la juego? Entra Júgatela ¡Ey! ¡Puchini! Pensaba que iba a fallar, tío Me quedaba una bala solo, eh ¿Por qué? A... ¡Jú